Pero ahorita ya perdí la cuenta si son 3 o como 4 días ya que está a 75 grados la temperatura. Es el 10 de noviembre del 2020 y cada día está más caliente. Yo casi nada. La semana pasada me quedé en la casa toda la semana. Y yo dije, pues hay que, si me voy a quedar en la casa, está muy frío. Y luego aparte que estuvo lloviendo, aparte que estuvo lloviendo. Si vieron a la señora que salió detrás de, estaba acá detrás, escondiéndose del sol. Entonces, así están todos lados. O sea, cuando voy a la playa, voy a tomar el tren y toda la gente está bajo el techo. Yo me quedo, wow. Yo soy literalmente la única que está ahí en el sol, ¿no? Si se tarda el tren, que se tarde. Yo aquí estoy a gusto, como la lagartija. En el sol. Porque sin el sol, digo, ay no. Y fíjate que nunca he querido comprar esas lámparas. Están caras, las lámparas que... Yo tenía una amistad allá de Guadalajara, aquí en Nueva York. Bueno, todavía la tengo, pues, o sea, pero nunca hablamos, pues. Este... Y él, pues, llegó apenas hace como cinco o seis años, no me acuerdo. O se deprimía horrible. Se deprimía horrible. Y como andaba con un blanco, pues, o sea, va a ver al doctor y le dijo que se comprara esa lámpara. Y él me ha dicho que le ha ayudado la lámpara para la depresión. Pero yo no sé. Voy a terminar comprándola, yo creo, porque, ay no. Me dio el bajón la semana pasada. Sin sol, sin nada, ni nada. A ver qué dice aquí. ¿Qué quiere decir eso de Ormus? ¿Y eso qué? Yo no entiendo. Like, me don't understand a lot of the pop culture. Anyway. Hice un video que quiero que lo vean. Si van a mi canal de YouTube, este, que se llama Bruxerda. ¿De qué hablan que se llama Bruxerda? Porque tengo otro que se llama Bruxerda Guzmán. Y a veces subo, a veces no. Pero ahí, este... Creo que apenas lo voy a subir. De las elecciones que una disquecubana, Nicole Maliotakis, Nicole Maliotakis, este, ganó la asamblea. Y es, este, no porque sea republicana, pero, pero es una fascista que, que ella está con la agenda de los blancos. Ella está con la agenda de los blancos. Y hace como tres años, algo así. No me acuerdo cuándo, la verdad, del tiempo. Ella quería ser alcaldesa. Y yo, pues, hice muchos videos. Y estuve en Twitter. Y estuve en las redes echándole. Porque esa señora, me dice que es cubana. Y habla nuestro idioma. Se llama Nicole. Nicole Maliotakis. Maliotakis. Creo que se escribe con doble T. Y lo le digo, ya hice el video ahí. Le digo, la gente cree que ella es, este, griega, ¿no? Pero, pues, o sea, lo malo es, es que le están dando mucho dinero de Miami. La mafia del sur de Miami le da mucho dinero. Y eso, pues, se tiene que legislar porque no es posible que, que, como se dice, que, que, que los candidatos aquí en Nueva York estén recibiendo tanto, no nada más, este, dinero. También, este, les pagan los anuncios, los comerciales y todo para ponerlos ahí. Y esa tipa está con el NRA, con el, esos de los, de los nazis, que, y sus pistolas. N-R-A, la N-R-A, la National Rifle Association. Esa tipa quiere cortar todo el Medicaid, quiere cortar todo. Y, pues, ahorita nada más queda Nueva York y California, de los pocos estados que la gente, si tienen una enfermedad crónica, tienen que venir a Nueva York. Y, pues, porque en otros estados no hay servicios, no hay nada, en otros estados, así es que. Anda arrastrando algo abajo. Y ya se me fue el sol. Ya se me fue todo el sol. Me salí temprano. Me fue a un parque ahí en el brux. Y ahí estaba como las gatitas, ¿no? Ahí en el sol, ahí yo. Ya como las viejitas. Verá, este, di por qué, di mi abuelita. Así, más o menos, era la cosa. Pero sí, digo, se los recomiendo mucho y, sobre todo, que tomen mucha agua. Mucha agua. Los bebederos siguen cerrados en toda la ciudad. Te digo, porque quieren que nos muramos. Yo creo, quieren que nos muramos. Verá, y vas al parque, vas al baño y no tienen jabón en los baños. O sea, digo, o sea, no hay congruencia. Están haciendo millones con esas pruebas. Verá, porque están, están hechas, dice que están hechas acá en los Esclavos Unidos. Y, este, pero lo que es este de la dieta y todo eso no les importa. Si de verdad les importara, ya hubieran cerrado todos sus lugares de comida chatarra. Porque, así se muere la gente, ¿no? Por decir, porque están deshidratados. Te puedes, o sea, cualquier virus, cualquier virus te puede, se te puede activar. Y, sobre todo, el estrés. El estrés es lo peor, ¿no? Y eso es lo que más está, ¿no? Eso es lo que más están jode, 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 jode con el miedo, ¿no? Me entiendo miedo de que hay el apocalipsis que va. Y ahorita que llegue diciembre, que empiece el frío, van a volver los muertos y todo eso. Están asustando a la gente. Verá, este, me pasaron un disque trailer de una película. Pero eso es un documental. Ese trailer es un documental, ¿no? De que... Y es pura, pura psicosis. Pura psicosis, ¿no? De que hay una plaga y que... Que no estén vacunados, los van a matar y que... Yo no sé para qué la gente ve toda esa porquería. Yo no veo nada. Yo mejor produzco contenido. Yo mejor hago contenido que andar viendo porquería. Es lo que deberíamos hacer. Ustedes hagan sus videos. Y díganos cómo se sienten, cómo están y todo eso, ¿no? Eso nos reafirma. En vez de estar viendo porquería. Mira, yo creo que ahorita me voy a ir por la segunda avenida. Que está el solecito tan rico. Me voy a ir por la segunda avenida. Aunque no me gusta ir para abajo, pero bueno. Pues vamos a caminar. Esto es para los pichoncitos. Las monusitas. Ahí andaba uno, busque, busque. Luego, luego se puso ahí, ¿no? Pero, pues bueno, pues gracias por verme. Yo se las paso al costo. Esa señora Nicole Maliotakis. Bien puede llegar a ser mínimo alcaldesa. Y darnos unos dolores de cabeza, pero dolores de cabeza, ¿eh? Porque es una fascista de lo peor. Esa tal Nicole Maliotakis. Así es que yo les recomiendo que desde ahorita corran la voz para que la gente la conozca y ya nadie vote por ella. Porque le están poniendo mucho dinero. Ganó la asamblea. Ella ganó la asamblea. Ya está en la asamblea. Esa tipa. Y es de lo peor. Y está con esas lacras. Está con Jorge Ramos. Está con Narco Rubio. Eso le están dando todo el dinero para que gane las elecciones aquí. Porque ellos quieren hacer igual que Miami. Quieren hacer en Nueva York, ¿no? Que te digo que allá, porque allá en Miami no hay ninguna ayuda. Allá está una amiga. Saludos a la hermana peruana. Mariana. Ella se llama Mariana. Está allá. Si lo ves de video, le mando un abrazo, un saludote virtual. Ella te dice, no hay nada. Estás muriendo y no hay servicios y no hay nada. En muchos estados acá, de los esclavos unidos, no hay servicios. La gente se tiene que venir para Nueva York. Y eso quieren acabar porque ellos dicen, no, pues, o sea, nos quieren ver de rodillas para que ya después de ahí ellos hagan lo que ellos quieran. Porque la gente pobre, la gente empobrecida se puede controlar muy fácil. ¿Verdad? Con este bonito sombrero. Este. Pero le digo, no se les olvide ese nombre. Nicole. Nicole Malio. Malio Takis. Malio Takis. Te digo, ella está coludida allá con esa mafia. Y cuando quiso ser alcaldesa, le dieron millones y millones de dólares. Y Doh y Janine Áñez y toda esa mafia, verá, que dan golpes de Estado en nuestros países. Que ya no hay. Ah, ya regresó. Bueno, pues creo que ya no hay más Internet. Los gobiernos elegidos por el pueblo, constitucionalmente, ellos los derrotan. Ellos, ellos les hacen golpe de Estado. Te digo, por cierto, yo como lloré al ver la ceremonia, que no la he terminado de ver la ceremonia de inauguración allá en Bolivia, del presidente Luis Arce, el gran lucho, verá, que llegó a la presidencia. Y esperemos que no nos vaya a pasar lo mismo que lo que nos pasó allá en Ecuador con Lenín Moreno. Así es que yo todavía no estoy celebrando, hasta en un año. Dije, voy a celebrar en un año. Hasta ya verlos que de veras, que no se van a vender. Porque así estaba Lenín Moreno en Ecuador. Y se vendió y le regaló todo él a las transnacionales. Y no le importa el pueblo. No le importa el pueblo. Era pura mentira lo que decía que él estaba con el pueblo, que era del pueblo. Te digo, mienten, muchos mienten. Así es que yo digo, vamos a ver, hay que echar un ojo. Y ya vienen las elecciones en Venezuela. Así es que hay que estar al pendiente porque la izquierda está en peligro de extinción. La izquierda está en peligro de extinción en Latinoamérica. Así es que bendiciones, que estén bien, cuídense. Y salgan a disfrutar el clima mientras esté bonito. Para que aguanten este maratón. El maratón del invierno, ¿no? Ahora sí que ya hasta junio. A veces mayo empieza a calentar un poquito, ¿no? Pero hasta junio. A veces julio, agosto y todavía está frío. ¿Ok? Que estén muy bien. Y ya está en peligro de extinción.